Este fin de semana, los días 7, 8 y 9 de julio, nos vemos viernes, sábado y domingo. Yo subiré el sábado, estaré por allí y disfrutaré de vuestra compañía, de todos vosotros y de ese entorno natural e histórico magnífico. Bueno amigos, hoy estamos a 5 de julio del año 2023 y este fin de semana voy a poder asistir a la concentración del lago de Sanabria. Deciros que en el entorno de Puebla de Sanabria y el lago de Sanabria, pues puedes disfrutar de infinidad de cosas. Puedes irte, por ejemplo, al conocido Riva del Lago, al Riva del Lago Viejo, donde se produjo ese desastre hace tantísimos años que se llevó por delante la vida de muchísimas personas. Pero también puedes disfrutar del lago de Sanabria, del parque natural del lago de Sanabria, que es un lago de origen glacial. De hecho, es el lago de Europa de origen glacial más grande que existe. El lago tiene un kilómetro y medio de ancho, tiene tres kilómetros de lago y algo más de 50 metros de profundidad. Sobre el lago hay un barco, el Helios Cousteau. Este barco lo lleva David con su proyecto de barcos naturales y en defensa de la naturaleza, un activista de hace muchísimos años y que trabaja en medio ambiente y amigo personal. Bueno, tiene también el lago, el barco, perdón, tiene también el barco de los Arribes del Douro en la frontera de España-Portugal, en Miranda do Douro, en Portugal, y bueno, y nos enseña cositas de la naturaleza muy interesantes y además fomenta y ayuda a que el lago esté en perfectas condiciones. Recordar que es un barco eléctrico y que es muy conservador con el medio natural. Bueno, además de todo eso, tenemos más de 40 lagunas también de origen glacial, tenemos cañones como el cañón del Tera, del Cardena, tenemos en Puebla de Sanabria, por ejemplo, tenemos el castillo de los condes de Benavente del siglo XV, tenemos una iglesia del siglo XII. Bueno, podemos disfrutar de infinidad, de infinidad de cosas y de esas encinas y esa vegetación que es formidable, fantástica, que lleva tantos años ahí. Además, debo de reconocer que los habitantes de Puebla de Sanabria son grandes anfitriones y los compañeros que organizan la concentración son magníficos. Por lo tanto, disfrutemos todos de una reunión de motoristas en un entorno privilegiado como es el lago de Sanabria, todos los que vayamos o vayáis. Y nada, y allí nos vemos. Acordaros que es los días 7, 8 y 9 de julio del 2023. 7, 8 y 9 de julio del 2023, este fin de semana.